¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por beta madre en la mazmorra y vamos a ver, la verdad que esta la vamos a hacer del tirón, es que en otras la he jugado, como bien dice, ya luego la hemos ido comentando, pero en esta, pues a la vez que la estamos jugando, la vamos a ir comentando. A ver que nos encontramos. Así que aquí el cazador, hice un día, perdona, tres pull, luego ya justo se despertó la nena y me tuve que quitar. Hice nada, eso, hasta aquí, ahora un poquito más adelante. Y como veis, pues hay que tener mucho cuidado si eres cazador, a ver dónde tiras trombas y ese tipo de cosas, porque es que hay mucho enemigo todo el rato. Aquí tendría que ponerme aquí así, y yo creo que aquí no doy a nadie. Uy, eso espero. Así que el problema es ese. Le tienes que meter aquí casi a melee para poder hacer ataques en área, ¿no? Aquí ya veis, o sea, aquí ahora como tiré algo así importante, pues la lío pardísima, ya vamos a media plaza. Vamos ahí, chaval. Y esto, pues bueno, hay que ir muchas personas, a ver si nos puedes enseñar las almorras, además desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues vamos a ver todas las que os puedo enseñar antes de irme de vacaciones. Ya os digo, mira, 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 que pistiqueta de baile, que máquinas. Tío, pero es que me da miedo, tío, tirarle la tromba aquí. Es que están esos de allí, que esos parece que no están en el combate todavía. Y yo estoy aquí mermado, ahora sí están en el combate. Ah, mira, pero aquí ellos no estaban, eso les he llamado yo. ¡Ve! Muy bien. ¡Vaya pistita de baile, colega! Mira, chucu, chucu. La verdad que está simpática la mamorra esta, ¿eh? Vamos a ver si además de simpática la hacemos bien. Es que es lo que te digo, es que me da miedo tirar tromba en cualquier sitio. Aquí sí, lo propio volvemos a la misma, lo propio sería ponerme aquí y tirarla siempre hacia de donde venimos. Ahí está, pues vamos a intentar hacer eso. Mira aquí, mira aquí, madre mía. ¡Cuidado, cuida! Ya me vais diciendo, pues eso, mira, ya, eso no lo he llamado yo, ¿eh? Aturdido, que será cabrón. Esto es un jale, tío. Tienes que hacer esto así, ¿eh? Ya sabéis, si venís siendo cazador, mucho cuidado, mucho cuidado con esta mazmorra. Más que nada, sobre todo, pues es eso. Un poco la finalidad de estos vídeos es un poco que veáis, que os hagáis una idea de cómo funcionan las mazmorras. Pues para esos primeros días, pues que ya sepáis cómo va, o si os encontráis pues alguien que no sabe cómo va, pues más o menos podéis decir, oye, pues ahora aquí le dice al cazador. Oye, ten cuidado de tirar la tromba, que nos va a hacer llamar a media mazmorra. Bueno, tenemos que dar un tramillo, ¿eh? Hasta reparte tundas. Tundan, tundan, tundan. Aquí qué hago, aquí qué hago, los tiros. Me riesgo a que atraviesen las paredes. Parece que está controlado. Pero que es peligroso. Así que más o menos, en teoría, mi intención es que la viera esto, viera esto de todas las mazmorras. Vale, sí que no sé, está en qué, no sé en qué orden todavía las pondré, ¿eh? Vale, hay alguna, hay dos, creo que sí que me ha dado tiempo a recomendarlas, ¿no? De esas que grabé, y a ver, pues intentaré ponerlas todas las que pueda. Así que como ya he comentado en algunos vídeos, o ya lo queréis en algunos vídeos, han cambiado ciertas cosas así de repente en Blizzard, entonces me han hecho cambiar o regrabar también otra serie de vídeos. Entonces, pues la verdad que se me ha ido un poco el tiempo que yo pensaba que tenía, pues al final pues no lo he tenido, no lo he tenido. O sea, no lo he tenido, o sea, lo he tenido. A ver, macho. Es que aquí como tiene trumpa me vaya para que yo de aquí, tío. A ver, eso fuera, vamos. Venga. Venga, a ver, ese fuera, venga, ahora este. aunque sea que se vayan muriendo dureza de bichos donde no tono y parece estallar el reparte tunda ya estaría una pulmón a pulmón está simpático a la mandorra me gusta me gusta ya lo comenté en el vídeo de en el vídeo de todo correcto que también me ha pasado también me ha pasado en un par de vídeos de grabarlo tal y cuando he acabado a mirar así de reojo el micrófono y decir ahí va cabrón que lo tienes apagado tío disfrute de su paquete de tontas de luxe qué grande tío su paquete de tontas de luxe qué grande la mandorra y por lo que os decía no lo del vídeo ese del resumen de battle for a cero pues la verdad que sistemas activados iniciando apaleamiento se no apalean ventaje aumentado fuerza letal a la unidad suporte una infracción de las condiciones de uso voy a ver a los mases a voy a ver se ahora no tiene que ser buenos fijos voltaje ha aumentado los artificiales y todo día ¿Por qué está tirando eso? Vamos a perder un montón de grado Cuidado Ahí las granadas se las están tirando, como veis Error de sistema Bueno, pues se ha muerto Macerita, hombre, ¿cómo no? ¿Qué me vas a dar, hijo? Venga, vámonos a por el siguiente Oye, cortita, no es cortita, además es eso, ¿no? Que hay mucha pull, mucha pull por el medio Y es lo que podemos hacer ahora Vale, dejamos un poquito más Y ahora ya nos pasamos ya a lo que sería el jefe, ¿no? Aunque tampoco Ver toda la marmorra así Pues ya veis, es pull, pull, pull Pull de los grandecillas En las que, como repito antes Tienes que tener cuidado De ver hacia dónde tiran las áreas y ese tipo de cosillas Como la tienes más te puede llevar un susto Es importante Bueno, 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 mira, mira, mira Ahí la he liado yo Ahí la he liado yo Digo, me fingió muerte, digo, estoy fingiendo muerte Como me han visto a mí No hacían, no se iban Pero nada, no está El sanador estaba sanando Entonces, pues, obviamente se van a ir a por él Si ya, si ya me han quitado a mí Lo siento, chicos Es que es complicado, tío Es para Es complicado Si quieres hacer algo Obviamente que podía quedarme aquí Tranquilamente Tirar ataques De un solo objetivo Y a correr Pero bueno Sería muy aburrido Venga Pasando, pasando de la misión Vamos, si queréis Venga Ahí se ha llamado Bueno, pues ahora vemos Chicos, chicas Venga, hasta ahora Veamos, ya estamos aquí En el segundo Aquí les vamos a Zenok Bueno, pues sí que Lo primero sería cargarnos los ads Vale Sí que si te marcan Pues eso Tienes que huir de ellos Como ese que me ha marcado a mí A ver si fuera Y ya pues nos quedaría a Zenok La verdad que la gustecilla Esta es hasta simpática Un montón de elementales De estos Así que obviamente A ver Pensé que esto no Que no lo he dicho al principio Vale A lo mejor alguien Está diciendo Pero esto no es una guía Ni de nada No, no Efectivamente Esto es gente No, no Bastante personas Que me habéis pedido eso Que si podía enseñaros Como son las mazmorras Y tal Vale Entonces eso es lo que estamos haciendo Hacen la mazmorra Damos un paseillo Como que hace Cuando decían Los videos de leveando O cosas así ¿No? Pues igual Lo que pasa que aquí Pues es un video Haciendo una mazmorra Vale Ya por las guías Pues ya quizá más adelante ¿Vale? Ya cuando Estamos ya con el personaje principal Ya la cosa Ya pues un poquito más Robada ¿No? Ay, ¿qué me das? Venga Bueno, gracias Bueno, entre al Al vagón Trenecito Voy a haber ido Un poquito más lejos ¿No? Para este caminito Tampoco Tampoco ha sido para tanto Venga Venga, pues nada Lo dicho Vamos a esperar Y ahora seguimos Cuando nos toque Contra Rixa ¿Vale? Venga Pues un segundito Venga Pues ya estamos aquí Llegando al tercer jefe ¿Vale? Aquí a la amiga Rixa Y vamos allá Sin vergüenza Es un trabajo bien hecho Usa explosivos más grandes Que magia La verdad que está simpática Está simpática La mazmorra tela Y ahora vi viviendo Hacia alguna zonilla Que es de estas que no he enseñado Que vamos La mazmorra entera Me encanta el olor a propelente Por la mañana Me encanta el olor a propelente Por la mañana Eso es de Apocalipsis Now ¿No? Me encanta el olor a comer Me encanta el olor a napalm Por la mañana O algo así ¡Va! ¡Qué máquinas! Venga Esta se va ya Ahí está Y nos vamos a por el último A por Mowul ¿Sabéis? Mowul Mítico Creo que era solo el mítico ¿No? Es todo el que puede dar la cabeza La damos la receta De la cabeza de Mowul Ahora de todas formas Ahora Ahora os lo enseño Venga Vamos a por el boss Y cuando estemos ahí Lo vemos Venga Pues ya estamos aquí Con el último Aquí con el Mowul Razdunk Y lo que decía ¿Vale? Al hacerla el mítico Nos puede tocar la receta De ingeniería ¿Vale? Para hacerla El Mechamowul MK2 ¿Vale? El Mechamowul MK2 No es una montura Que es igual Pues a este A este A este que estáis viendo Ahora mismo Aquí en pantalla Cuidado Míralo 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 Que máquina Que buena La verdad que están bien Están bien Aquí este tiene que ver El cohete Que le desuelva a él ¿Vale? Madre Ahí Mira la verdad Uy, 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 uy Realmente Vale Ahora que ha subido Vale Lo que tiene que hacer es Ahí Vamos a ver Si os lo puedo enseñar Como veis Ese machaque Tendría que cargarse Una de las Una de las baterías Estas rojas El pulverizar Esa Tendría que irte rápido Bueno, mira, al final ha bajado Entonces no era esa Era una que hay aquí Esta vez que no la ha hecho nunca Bueno, pues se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar Toma 300 proyectiles por minuto Toma 300, hombre Venga, pues ahí estaría Bueno, pues la verdad que una bandora Que está muy simpática de hacer Muy La verdad que sí A mí me ha gustado Me ha gustado bastante A ver si es en la temática El ambiente El ambiente Como está ambientada Y tal, ¿no? Y muy molona Muy molona Oye Por aquí, pues nada Chicos, chicas Ya me decís como lo habéis visto Ya lo digo Más adelante Pues ya le haremos ya vídeos Más detallados ¿Ok? Y pues eso Comentando por si hay algún truquito Algo ya en mítico Y ese tipo de cosillas ¿Vale? Nada Simplemente de eso Que la vierais Que es lo que me habéis pedido Y por mi parte Nada Si el vídeo os ha gustado Os ha resultado entretenido La ayuda Y no sabéis Darle la manita Compartirla con mis amigos Las amigas La gente de la hermandad Y por mi parte me despido Un saludo Cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós